Hola, ¿cómo están todos? Acá estoy en la ciudad de Guangzhou, en China. Una ciudad súper moderna, con edificios impresionantes. Acá se ve uno de 90 pisos que están construyendo. Este es el Hotel Garden, donde estoy alojado. Un hotel cinco estrellas. Espectacular. Después les voy a mostrar la habitación, que es lindísima. Arriba se ve una confitería giratoria. Acá abajo están los colectivos que llevan permanentemente los visitantes a la feria. La verdad es que China está cada vez más linda. Bueno, les mando un beso grande, los extraño mucho. Y después les muestro la habitación. Chau.